¡Los mío! ¿Por qué? Jennifer, ¿el número? El 4 Incorrecto ¡Ay, corta, corta! ¡Poquito! ¿Con qué número? El número 1 ¡Correcto! Jennifer, ¿el número? El 17 Incorrecto ¡Corta! 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 ¿Cómo va el número? Este es el número 3 Es correcto ¡Bien! ¡Bien! Número 36 Es correcto ¿Cómo va el número? A ver, ¿cómo vivimos el corte? A ver, el número 5 Es correcto ¡Bien! ¿Qué es el número? ¡Bien! Es correcto ¡Bien! ¿Cómo va el número? Este es el... ¿Cuánto quería decir? ¡7! Es correcto ¡Bien! ¿Qué es el número? No, ¿por qué? El 23 Es incorrecto ¡Bien! ¡No! ¿Por qué? ¡Por qué no! ¡Bien! ¿Cómo va el número? Este es el 9 Es correcto ¡Bien! Jennifer el número? El 11 ¡Es correcto! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto el número? El 13 Es... Incorrecto ¡Ay, ya doy entendés! ¡Bien! ¡Bien! Poquito, poquito, poquito ¡Bien! 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 ¿Qué es el número? El... 27. Es incorrecto. Corta, corta Meli, bastatito, bastatito. No, Meli, Meli. ¿Cómo es el número? ¿Qué dije antes? El 14. Incorrecto. Cortale, cortale, esto. Muy bien, cortale bien. ¿Quién es el número? El 35. Correcto. ¿Cuál es el número? El 19. Correcto. Bien. ¿Quién es el número? El 47. El sí. Correcto. No, 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 no. ¿Por qué está sonando? ¿Cuál es el número? El número 21. Es incorrecto. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a acortar Meli. ¡Bien! 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 ¿Qué es el número? El... Ya no sé. El 29. Incorrecto. ¡Bien! 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 El... 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 ¿Cuál es el... El 23? Es incorrecto. ¡Cortale! ¡Cortale bastante! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 El... El 50. Correcto. ¡Bien! El 39. Es 39! Incorrecto! Ah! Ay Dios mio! El 23! Es incorrecto! Los mio! El 27! Ya dije! ¡29! ¡Es incorrecto! ¡Candy!